Pues mire, esta incautación se dio gracias a los escáneres novedosos con los que cuenta la Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Gracias a este sistema, se detectó que en una caja que contenía más de 141 cartuchos de silicona líquida, estaban camuflados los estupefacientes, específicamente 16 kilos de marihuana que tenía como destino final la isla de San Andrés. Y dentro de las actividades de inspección, registro y control que la Policía Nacional realiza diariamente en las bodegas aledañas al Aeropuerto Internacional El Dorado, la Policía Nacional logró la incautación de 141 barras de silicona. Estas barras camuflan en su interior aproximadamente 16 kilos de marihuana. Este resultado se logra gracias a la efectiva labor de nuestros uniformados que diariamente revisan los escáneres, donde perfina la mercancía. Allí se evidencia entonces las nuevas modalidades que utilizan los criminales para transportar estupefacientes, como utilizar estos cartuchos, supuestamente de silicona líquida, para rellenarlos de esta marihuana. Gracias a la incautación salen del mercado más de 192 mil dosis de estupefacientes. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.